Hola chicos estamos de regreso con Mario Bros 3 Super Mario Bros 3 y nos quedamos aquí en el mundo 6 En el mundo 6 estamos aquí intentando con este fontanero bigotón poder terminar este juego de Mario Bros 3 Super Mario Bros 3 Quieren iniciar con otro Mario pero antes de iniciar con otro Mario me gustaría terminar al 100 este Ok entonces vamos 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 bien Mario bien vamos muy bien Quiero aprovechar para platicarles un poquito de lo que se va a venir en el canal secundario que ya estamos Ya son detallitos nada más puros detallitos va a ser de gameplays en el 90% ya me mate En el 90% del contenido del canal vamos a trabajar con puro gameplay en consolas Me gustaría iniciar con este pues con algo algo que ya se está volviendo un clásico me gustaría empezar con GTA 5 Ay no me si está linda ay diosanto Como hice eso no tengo idea Pero lo hicimos Me gustaría iniciar con GTA 5 Ok Pero lo que me gustaría hacer no me gustaría hacer nada de modo historia etc Me gustaría hacer un juego random Ok una serie random de este De GTA 5 Este yo creo que iniciamos con este Matanzas este generales Y vamos a seguirnos con trucos Voy a sacar los trucos escondidos Todos los trucos escondidos de GTA 5 Y a partir de ahí vamos a empezar Vamos a ir haciendo algunas series más Este no sé no sé de verdad Con qué frecuencia lo vaya a hacer Obviamente mi intención es hacerlo bien Este pero tampoco por subir contenido voy a empezar a hacer Ya me volvió a morir ¿Qué está pasando aquí? Ok empezamos bastante bastante mal Vamos a ver cuánto item tenemos Y vamos a escoger algo porque no me está gustando para nada Vámonos con una hojita Si será una hojita Es que no tengo hongos Pues si yo creo que nos vamos a ir por una hojita Ok agarramos una hojita Y ahora si somos Un poquito más Este Aquí está perfecto Vamos 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 Me pregunta gente que de repente Este porque No se escucha toda la canción Toda la música de Mario Cuando hago los videos Cuando hago algún gameplay Etcétera Y más de Nintendo El problema que tenemos chicos Es muy sencillo de platicarles Es que Nintendo es una compañía increíble La verdad es que yo creo que de mis juegos favoritos Este son Son de Nintendo Ok En el caso de mi personaje favorito Pues obviamente es de Nintendo Que es Mario Bros Y ya me quitó esta cosa Vámonos no me importa si me quitas No me importa Quitas 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 Tenemos que pasarla Perfecto Lo pasamos Este Bueno lo que les decía ¿Por qué no tiene Por ejemplo Pongo el Hago este gameplay Que estamos haciendo Ok Muérense Muérense No puedo creerlo No puedo creer Que una tortuga Me haya matado Empezamos Empezamos mal Y ahí está el barco de monedas Vamos a ir al barco de monedas Déjenme matar a esta tortuga Empezamos mal Empezamos mal Y ahorita no me toca ningún No voy con nada Y no me toca ningún Maldito martillo Ah Este Bueno en fin No pongo a la música Eh Al 100 Porque Eh Hay problemitas De De Muchísimo copyright Este Y más con Nintendo Pero bien sabemos Que es una compañía Increíble También es una de Porque también es que Tienen muchas cuestiones Del copyright Y no me voy a arriesgar Ni yo Ni el canal Lo vamos a arriesgar Este Por algún tema de este tipo Por eso tal Les pongo un poquito De Poner un poquito De música Y de repente Se corta O de repente Les pongo alguna música Libre de copyright Etcétera Pero todo es Este Todo va Todo va unido Para que no tengamos Ningún problema De este tipo Ok Y por eso lo hago No solamente En los En los Este Llamémosle En los Gameplays De Mario Bros Lo hago En algunos más Independientemente Si son o no Son de Nintendo No me voy a arriesgar Entonces este Pues ni modo chicos Así Así lo tengo que hacer Me encantaría Que fuera distinto Pero no puedo arriesgar Este El trabajo Que me ha costado Tanto tiempo Y por eso Vamos a quitar De repente La música Y si fuera necesario En algunos casos Pues se quita La música completa Ni modo Así funciona esto Y espero que lo entiendan Hay un 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 youtuber Famoso Que Este Digo famoso Porque ya tiene Bastantes Este Suscriptores Este Hace puro gameplay Y me Me gusta mucho Su contenido Es chileno Se llama Z Creo Quiero suponer Que muchos de ustedes Lo siguen Ok Porque si están viendo Este gameplay Es porque les gusta Mario Bros Y porque ya No puede ser De verdad Empecé bastante mal Este gameplay Y creo que Aquí vida Vamos por una vida Para recuperar Todo lo perdido Y lo que me gusta Creo que ayer vi Ayer me llegó la notificación De que acaba de iniciar Hace series Normalmente de Este Obviamente de Mario Bros Pero de Mario Maker Es por lo que Lo que lo caracteriza Vaya El famosísimo Mario Maker Este Que a mi me gusta mucho Pero Y otra vez No les digo de verdad Que esto No me voy a matar No me voy a matar No me gustan los niveles De agua Ya lo había dicho En algún momento No me gustan Los niveles de agua Pero Son necesarios para ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No quiero nada Bueno para no hacer Largo el cuento Les comentaba Que Z Acaba de hacer Una serie Acaba de iniciar Una serie De Este Me parece que es De Mario Bros 3 Entonces Está Está buenísima Bueno no la he visto Pero quiero yo Supongo que está muy buena Porque me gusta Su sentido del humor Pues vamos Voy a verla Este Pero Volviendo a lo que Les comentaba Chicos Es por ese motivo Que Los gameplays De repente Salen sin Sin el sonido Completo Y ya No hay más Que decir Este Regresamos A los gameplays Me había Me había ausentado Un poquito De los gameplays Porque estaba buscando Traer contenido Nuevo Para el canal Etcétera Este Y me llevé Una gran sorpresa Trato de Ya saben que Mi intención En el canal Es traer Cosas Por estar hablando Pero en fin No No Que pasa Que pasa Estoy muriendo Mucho Mi intención Con el Con el canal Es traer Contenido nuevo Ok Nada Nada que sea Como muy común Pero Me llevé Una sorpresa Muy Muy grata Muy gratificante Y es que Este A la gente Le agrada el contenido Que subo Normalmente No tengo que buscar Una opción Más A decir Sabes que Si Como que siento Que mi contenido No El contenido Que subo Lo subo Porque me divierte Porque me gusta Y a la gente Le gusta Obviamente También lo nuevo Está padrísimo Este Y no es que no me guste A mi me encanta Jugar al Fortnite Me encanta jugar Al player Me encanta jugar A todo esto Estoy fascinado Con que ya Vine a Asphalt O sea Me encanta todo esto Pero Este La cuestión aquí Es que yo no lo subía Con tanta Regularidad Porque Este No quería ser Como Pues hacer De De lo obvio De repente Tras a Play Store Y ves que en Play Store Ya salió el nuevo juego El player Entonces No voy a hacer un juego Diciendo que ya salió el player Cuando ya todo el mundo Ya está jugando ¿No? Este Pero obviamente Lo quiero hacer Porque me llama la atención Porque me gusta Porque hay contenido nuevo Etcétera Entonces Entonces Aquí mismo Me pasa exactamente En el mismo lugar En el mismo lugar Y aquí vamos a ver Si este maldito pescado No me mata Bueno Pues Porque siempre me están corrigiendo No es un pescado Es un pez Hizo un video Hace mucho tiempo De De datos Datos nuevos Y no se Ahogan los peces Y otra vez Me quitaron Se los agradezco Se los agradezco mucho Porque tampoco soy Respira 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 Llevamos Tres intentos Y no podemos Pasar de aquí Y ya Me empecé A desesperar Y vamos Necesito Desde el principio Una flor Vamos A destruir A matar A matar A lo que venimos Muerte 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 Mueran todos Mueran todos Mueran todos Así Necesitaba esto yo Mueran todos Muera todo el mundo Ay Se me topó uno Esperamos Porque si No Vamos 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 Vengan Vengan peces Vengan peces Vengan peces Horribles Vengan peces Horribles Vengan Vengan Atrévanse Ya ni voy a ir Por mi vida Ya no voy a ir Por nada Bueno Aquí Aquí debe salir No hay nada No hay nada No 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 se me ha sido muy Y voy a seguir así Trayendo ese contenido que me agrada Este, videos Juegos para Diferentes consolas que puedes jugar en tu Android Voy a traer este Novedades, espero ya pronto Este, tener noticias Que se venga el Fortnite Para Android, muchas cositas nuevas Que quiero ir metiendo el canal Etcétera, estoy muy contento, muy feliz Por toda la aceptación que ha tenido El canal, el contenido nuevo Que estamos subiendo, contenido Retro, contenido clásico Me encanta Todo lo que puedas hacer en tu Android Vamos a subir trucos, novedades Este Pues vaya, todo, todo lo que puedas Ver en Android, noticias Lanzamientos, vamos a Seguir trayendo de todo, vamos a traer gameplays Ojo, todos los gameplays que se suban a este Canal van a ser gameplays que sean De Android Y exclusivamente en Una Android Pero, regresando al tema que les platicaba Vamos a ver aquí ¿Qué tenemos aquí? Una estrella Y creo que aquí podemos ver una ¿Qué hay por aquí? Veinte centavos Y diez centavos O en diez monedas Este, no Vamos Barco de monedas Barco de monedas Por ejemplo, quiero hacer Quiero hacer este Un video especial De mostrarles trucos De Mario 2, 3 Por ejemplo Que sabían que este barco de monedas No sale solamente porque haya querido salir Sale por algún motivo en especial Y ese motivo es haber terminado Un nivel específico En cierto tiempo específico Haber conseguido ciertas cosas específicas Entonces, me gustaría hacer De este tipo de videos Voy a hacerlos con Talmita Tengo muchos proyectos Muchos temas Que voy a estar sacando Agregando al canal Y ahorita con el nuevo canal Que acabo de crear Este, quiero hacer cosas Este, nuevas Se vienen gameplays Como les comento Lo que quiero empezar Es con Talies con GTA GTA V Vamos a traer The Last of Us The Last of Us La primera parte Que es el remasterizado Para, para Play Este, Play 4 Voy a traer The Last of Us La, la segunda parte Porque, eh Ya se viene Quiero traer God of War El, el último God of War Voy a traer Resident Evil Resident Evil 4 Se viene para diversas consolas Este, si bien es cierto Que no tengo tal vez Todas las consolas Vamos a traer para Play Station 4 Para Xbox One Para Nintendo Switch Este Y dos viditas Perfecto Compensamos un poco El error que tuvimos Hace rato Tantas veces que morimos Pero vamos avanzando Vamos avanzando Y vamos al nivel 7 Espero Querí Este, este es el que no quería El que no quería pasar Porque Lo odio Eh, bueno Lo odio tantito menos Tal vez que Este, los niveles De, de agua Este está como Ay mamacita Es que Ese, ese, ese maldito Negrito me cae mal Muere negrito Me murió de esa bomba Esa bomba Esa bomba Me cae mal Me cae mal Me cae bastante mal Ese El que te esté siguiendo A todos lados Me cae bastante Bastante mal Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Ah, entonces Les repito Vamos, este Voy a estar Este, subiendo Este, este Este, este Este, este Este Y no solamente Gameplays Es aquí el tema Que quería llegar También desde un principio Que ya me alargué Como 15 minutos Platicando Toda la historia De mi vida Pero Este, vamos Mario A otro negrito Muere negrito Entonces, este Me da risa Porque Este, negrito Así te digo A un amigo Que tengo Este, el negrito Entonces Vamos, vamos, vamos Vamos Parece que ya la pasó Nos parece que no fue tan difícil Pero aquí va a salir Otro negrito Y mi flor No me traje flor Aquí podía agarrar Todas estas monedas Y me hice traer flor Bueno, tenemos estrella Vamos bastante bien Bastante bien chicos Bastante, bastante, bastante bien Este Y no solamente eso Me gustaría subir Algunas cosas adicionales Al canal No necesariamente Puro gameplay Que en el 90% Espero yo Que así sea En el 90% Del contenido del canal Espero yo Que sea puro gameplay Porque Este Porque siempre he querido hacerlo Siempre he querido Este Mostrar Que tan bueno O que tan mal Lo soy En los videojuegos No Portátiles Por ejemplo No tan portátil Si, pasa Ya Oh Dios mio No Puede ser Iba con todo Y ahora soy Mario Mario Pitufo Mario enano Deja Entonces Que tan mal Quítate 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 Oh Venga acá Vamos vamos Ay 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 mamacita Ay mamacita linda mamacita linda Eh me gustaría Subir datos, datos Ah no me acorde Y no me acorde y corre Datos curiosos por ejemplo Eh no se 5 o 7 datos curiosos Sobre Mario Bros Este tal vez este el conocer El conocer Ay dios mio dios mio Por que por que por que Bueno vamos Vamos a llevarnos algo porque No quiero empezar de hacer Pero es que no tengo nada No vamonos así A ver que pasa A ver si no muero tan rapido Ay Entonces este datos curiosos Quien es Quien es Quien es En realidad quien es Mario Bros Por que Este Ay dios tanto Osito Osito O mapache Como quieran decirlo Es Nuestro compañero Y ya falta que me lo fueran Y es que eso es lo que quiero Me estoy resbalando Me convierto En osito En estatua Vamos Y ya Y vamos 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 Y aquí estas Las destruyes Por si no sabían Ahora ya saben Convertirse en Mario Mario Tatua Destruye estos No me acuerdo si destruye Creo que también si les doy en la cabeza a esos fantasmas El fantasmita Vaya Me está sirviendo o me sirvió de mucho Convertirme Traerme esta Este trajecito Y lo bueno es que no es como la estrella Vaya aquí lo voy a dejar Si es que no me lo quita este cuate Si es que no me lo quita Ah ya me lo quita Todo sea por haber pasado el nivel Ya ni modo Si vienen muchas cosas en el canal chicos Muchas gracias por todo su apoyo Me encanta que me estén mandando mensajes Que me estén diciendo Que me pidan Que me comenten Tanto para bien como para mal Todo es aceptado chicos Muchas gracias por todo su apoyo De verdad se los agradezco Vamos a dejar por aquí este video Porque nos dimos a casi a 20 minutos Jugando a Mario Bros Y no pasamos mucho No lo hicimos muy bien Como yo esperaba Pero Hasta aquí vamos a dejar el video Les voy a enseñar como se guarda Si es que no se corta ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!